Como verán, Hollywood siempre nos implantó la estúpida idea de que Estados Unidos era el país de la libertad, el país de las oportunidades, el país de la progresía, el país más chingón del mundo y el país que sería capaz de enfrentarse a todas las invasiones extraterrestres futuras Y que Estados Unidos será el único país capaz de enfrentarse a todo y a todos Pero ahora la realidad nos muestra claramente que Estados Unidos ya es un país decadente En economía ya está en la bancarrota, pero lo oculta En la sociedad está decadente absolutamente ¿Por qué? Porque en la sociedad gringa son gringos que se drogan, gringos que no trabajan, gringos que se dedican a estar unidos al Ku Klux Klan solamente para ser racistas y hacer pendejadas y media Incluso en la sociedad norteamericana hay miles de racistas blancos y miles de fóbicos blancos de los cuales discriminan a toda la humanidad Sea sean latinos, mexicanos, asiáticos, afroamericanos, incluso árabes Esto ya es realmente lamentable y triste ver que Estados Unidos claramente está en declive y a punto de decaer Y Estados Unidos de una forma estúpida implementa leyes para oprimir a su pueblo Y el pueblo norteamericano cada vez está más harto y cansado de que Estados Unidos los oprima Y haga que la policía blanca mate afroamericanos de una forma discriminadora y aterradora Allá en Estados Unidos las cosas cada vez se están empeorando más y más y más y más Poco a poco Estados Unidos se está empeorando Y Estados Unidos es el peor país del mundo Ni siquiera se les ocurra ir allá, mejor vayanse a Canadá, a Rusia o a Japón Menos a Estados Unidos, ¿por qué? Porque ese país ya está en la decadencia Y claro ejemplo de la decadencia estadounidense es El circo electoral que hay entre Hiraly contra Donald Trump Del cual simplemente es un circo para manipular a la gente Y hacer que la gente idiota, gringa, piense que tienen democracia De la cual esa democracia que tienen en Estados Unidos es falsa La democracia gringa ya no existe Y en esos circos electorales, gringos, muestran que si la tienen Pero ahí están mintiendo Lo de Donald Trump vs. Hiraly simplemente es un circo Gane quien gane, la humanidad se va a morir Y si gana Hiraly Clinton, pues Estados Unidos irá más a la decadencia Incluso esa vieja caguengue ya va a implantar la ley marcial Y los gringos no van a aceptar esa ley marcial ¿Qué va a pasar? Simple, en Estados Unidos va a estallar una guerra civil armada Y para que esa guerra estalle Se necesita una cosa Policías matando afroamericanos y latinos Y de esa forma desaten el odio de la gente Y la gente con ese odio empieza a armarse Y con eso estallará la revolución armada gringa Y cuando eso suceda Estados Unidos estará en una guerra totalmente abierta Y cuando eso suceda México va a estar en la mira de Estados Unidos Invadiéndolo Y a la vez Y a la vez Masacrando A los civiles armados Simplemente porque no aceptan Y no quieren aceptar Esa ley marcial de mierda Esto pronto se va a venir Y esto realmente es aterrador y triste Y otra cosa Algunos fanáticos Religiosos Evangélicos De Estados Unidos Ellos Han dicho comentarios muy racistas Contra La comunidad LGBT Bueno Contra la comunidad LGBT Y esos fanáticos Religiosos Evangelistas Muestran la decadencia estadounidense Y también muestran una cosa Que puede dar la posibilidad De que en Estados Unidos Surja Algo parecido al estado islámico Isis Este nuevo estado Bélico Que en Estados Unidos va a surgir Se llamará El estado cristiano bélico Del cual Va a surgir en Estados Unidos Y esa Va a exterminar A todos los que sean De la comunidad LGBT A todos los latinos Afroamericanos Y de otras religiones Y esa Bueno Y ese estado cristiano bélico Va a surgir Y si surge Veremos Más guerras Más conflictos Más masacres Y más aniquilaciones Contra la propia humanidad Esto Señores y señores Es lo que va a pasar En Estados Unidos ¿Por qué? Porque Estados Unidos Al ser un país Decadente Moralmente Económicamente Y socialmente Pues Estados Unidos Claramente va A irse a la mierda Así es que Adiós